El rey Juan Carlos Harnagado de manera categorica que haya tenido algo que ver en los negocios de Gerard Piqué con Luis Rubiales. Cuando todavía no nos hemos recuperado del pasado más familia de Don Juan Carlos junto a sus hijas y cinco de sus nietos y que hablas, incluso, de que el rey émerito Padre Estar pasando unos días en San Francisco Pontevedra, Juan Salido a las las unas conversaciones del futbolista Gerard Piqué con Luis Rubiales, Presidente de la Federación Española de Fútbol que salpicaría en al Padre de Felipe VI. En el plato de espejo público se establece tratando este tema cuando Don Juan Carlos no ha tenido reparos en confirma la información con un mensaje a Susana Grisó, Susana, desmayantelo categóricamente. Mi puso piqué en WhatsApp para verme, puse venia a Abu Dhabi a presenta su Copa Davis y le dije muy amable mont que no estería acui, pero de lo otro nunca, dice el mensaje con el que el menaca se desvincula de cualquier gestión pero corrobora que Gerard Piqué y Luis Rubiales trataron de fija una cita con el. Chegan ha publicado el confidencial, PKY Rubiales tenian intención de recurrir al rey Juan Carlos para que actuara de intermédio y a chi les ayudara a firma un contrato que tenía como objetivo el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí obteniendo una comisión de hasta 24 millones de euros. Cris que acercándonos al rey. Puede ayuda. Que tienen muy buena relación con la gente de Ali, con los reyes o quien sea de los Saudíes. Cris que el rey acuí nos podría ayudar. El emérito. A. Aclaro el Capitón del F. C. Barcelona a Luis Rubiales el 12 de mayo de 2019, lo que es una realidad es que una pesa de leva casi dos años líos de España, el rey Juan Carlos sigue protagonizando historias de lo más controvertidas.